Muy buenas fiqueros y fiqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay de Elden Ring. Aquí estamos en la parte 27, si no recuerdo mal, el gameplay número 27 del juego de From Software y Bandai Namco. Y bueno, pues aquí vamos a continuar con las aventuras de Jesucristo, en este caso, en este último sitio y de gracia donde lo dejamos en el último gameplay. Pero concretamente estamos en, como vamos a ver el mapa, en una nueva parte del mapa que todavía no habíamos descubierto. En este caso ya en el último gameplay descubrimos uno de los fragmentos del mapa de la nueva zona. Así que pues vamos a seguir avanzando por aquí y luego ya pues veremos a ver qué va pasando también. Es un poquito lo que tengo planeado porque al final nuestro objetivo, para que en este caso lo vayamos recordando, es en este caso poder entrar dentro del árbol aureo, si no recuerdo mal, o sea, al menos creo yo que es el objetivo, que creo que era justamente aquí, ¿no? No recuerdo mal, el sitio que lo hacía más, bueno, más cerca del objetivo final, me imagino. Vamos, que se nota que yo creo que es lo que es el objetivo en sí del juego, ¿no? Y en este caso había unas espinas, si no recuerdo mal, que nos impedían pasar. Así que en este caso tenemos que hacer, no sé concretamente qué teníamos que hacer en el reino de los gigantes, ¿no? En el, bueno, en el lugar de los gigantes, realmente, es el reino de los gigantes concretamente, que es la parte del mapa nueva que estamos descubriendo. Así que pues vamos a continuar en este gameplay por esta nueva zona. Y pues ya veremos a ver, como digo, qué va pasando, ¿no? Hasta dónde avanzamos, digamos, ¿no? Y ya aparte, pues ya también, en cuanto veamos los, el resto de fragmentos del mapa, o del resto de esa parte del mapa, pues los, en este caso obviamente los adquiriré y ya desbloquearemos todo, ¿no? Así que, en este caso ya de entradilla, pues ya sí que os digo lo que quiero hacer, a menos en este gameplay, así que pues ya veremos a ver qué acaba pasando, ¿no? Como digo, pero antes de avanzar y de continuar con esta aventura con Jesucristo en el Den Ring, pues si queréis apoyar este gameplay y el contenido en general del canal, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. De la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal, para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, y vamos allá con este nuevo gameplay de El Den Ring. Así que lo vamos a situar, concretamente estamos en este sitio de gracia, en las ruinas de Zamor, así que pues en este caso creo que descubrí el fragmento del mapa por aquí, más o menos, así que vamos a ir avanzando por aquí, aquí arriba, aquí hay cositas seguramente, así que pues lo dicho, vamos a ir avanzando a ver qué nos encontramos, ¿no? También para ver cuántas runas tenemos y cuántas necesitamos para subir de nivel, pues como veis aquí, a la izquierda, pues tenemos 30.000, un poquito más de 30.000 runas, necesitamos 85.000, o sea que ya nos quedan, bueno nos quedan bastantes por supuesto, pero ya necesitamos bastantes realmente, ¿no? Para seguir subiendo de nivel que es el 116, o sea que no creo que sea poco realmente. Recordáis también teníamos a este hombre aquí, o ser, no sé, vamos a ver quién es. Finally, we meet the tarnished, who would be lord, oh my, why the long face, I fear that you were previously acquainted with this vessel, well, that is most unfortunate, for he is dead, as for his flesh, he gave it to me. Shabriri, ¿no? ¿Esta persona se llama Shabriri, o qué? You were about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge, only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder, your ascendancy requires her sacrifice, whether she wishes it or not, but how would the lord crown so be looked upon? Hmm, vale, habla de la oncella que es la nuestra realmente, ¿no? Chosen tarnished, and would be lord, dare to tread the path of true rigor, spare the poor girl, and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve, and attain lordship through righteous hardship, and attain the words of I, Shabriri. Shabriri. Lo que me está pidiendo es que me sacrifique yo en vez de sacrificar a mi doncella, porque según mi doncella, es necesario que ella se sacrifique para yo poder entrar en el árbol aureo, digamos, ¿no? Y convertirme en el señor de Elden, ¿no? Creo que era algo así. Me está pidiendo este Shabriri, que la acabo de conocer, en la primera vez que nos vemos, que en vez de sacrificar a mi doncella, pues que me sacrifique yo. No sé si tendrá algo más que decir, pero... Baja a los abismos más allá de la capital del árbol aureo. Three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling. And the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the lord of chaos. Le estoy dando varias veces porque al final se puede hablar con estos personajes o NPCs más de una vez, digamos, ¿no? Pero en este caso sí que parece algo, una opción a tener en cuenta. No sé si cuando llegue el momento, porque al final el objetivo es incinerar el árbol aureo, así que cuando llegue el momento de hacerlo, pues tal vez nos pongan la opción, ¿no? De si sacrificar, digamos, a la doncella o hacerlo nosotros, tal vez, ¿no? A lo mejor con esta conversación se ha abierto esa opción, una opción alternativa, quién sabe, ¿no? Esto ya lo veremos, ¿no? Voy a comprobar si tenemos más que decir, pero vamos. Vale, ya esto es lo mismo. Vale, pues nada, vamos a continuar. Coño, tenemos aquí nuevas aves. Unas palomas gigantes. Hombre, la piedra de forja 7. Ostras. Creo que era la nivel 8 la que necesitábamos, ¿no? Esta guadaña. Hostia, estos son nuevos, ¿eh? Uh. Son duros, ¿eh? Bueno, solamente tenemos aquí a una, pero... Hostia, hostia, hostia. ¿Qué es eso? Vale. No sé cuántas ruedas me ha dado, ¿eh? Pero no creo que me ha dado a pocas. No creo. No. Tampoco. Vamos aquí otro... Mefesito, por así decirlo. ¡Vamos! ¡Vamos! No. Guau, aquí no me ha dado tiempo ya. Para ocupar las runas, tanto posible. Con golpe, vale, vale, por fin, a ver, mi objetivo es ir para arriba, pero claro, estoy viendo que a priori no puedo, por mucho que intente ir aquí al final, y claro, tenemos aquí este puente de aquí, que habría que continuar por aquí, es el camino más claro, luego podemos ir por aquí abajo, y esto me imagino que es una mazmorra, me imagino, vamos así por el... O puede ser, ah no, o puede ser justo donde quiero ir realmente, vale, puede ser, o vamos a venir aquí, a hacer mazmorra esta. Catocumbas de los picos de los gigantes, vale, pues nada, vamos a hacer esto, que imagino que es donde yo quería, donde había marcado yo, digamos, ¿no?, donde quería ir, pensaba que era arriba, subir arriba, pero no, al final tiene pinta de que es mazmorra, ¿no? Vale, tenemos gárgolas de las cabronas, o sea que, no sé si eran más duras que donde siempre, pero, a ver, una allá arriba. No, una más, escondida, no es verdad, por ahora no, vamos a ver por aquí, vamos a bajar si o si, vale, una puerta ahí, que se tiene que abrir, y ahora no puedo abrir como siempre, ahí está, marca de la casa, también en el, bueno, es que aquí va a haber alguno que salte, ¿no?, ¿y esto, y esto qué es?, ¡uh! 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 Un nuevo, ¿eh?, a ver, vamos a hacerlo bien, realmente tengo ya para subir de nivel, o sea que, realmente me estoy arriesgando al seguir para adelante y no, o sea, y no ir al sitio de gracia, coño, pero esto de las bolitas azules, no viene nuevo, ¿no?, o sea que, como digo, o sea, no lo hemos visto nunca, a ver, a ver, a ver, a ver, pero no viene para acá, ¿no?, ¿vale?, ¿vale?, fragmento de tarro viviente, peluca de carne, de carne cruda, coño, 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 ¿y eso? Qué cojones Vale, una Dos Venga tú, venga tú, venga tú Qué suerte he tenido ahí ¿Y eso por qué viene? Aquí no hay nada más Así que bueno, voy a ir investigando A ver si encuentro el camino Vale, acabo de descubrir que este es un nuevo ascensor Porque lo que he hecho ha sido Activar el ascensor La primera, sí, primer ascensor Primer botón que había aquí Y me ha salido aquí afuera y justamente Ha subido otra plataforma de estas Con otro botón, así que Lo que voy a hacer es ponerme aquí a ver Iría para abajo, me imagino Voy a ver a dónde me lleva esto Imagino que será Ya lo principal, pero vamos Dentro de la mamorra Quiero decir Oño, ¿y eso? Oño, fije me imagino Vale Vale Queda poco, chicos Uno golpe Uff Joder, pensé que me iba a dar más runas Pero bueno, vale A ver qué encontramos aquí Cenizas de monje Igneo Amigo, ahí hay una cosita Hay un agujito por aquí Vale Esto no lo había visto antes Mariposa naciente Vale, pero aquí arriba no da más Así que tengo que dejarme caer Uy, veo ahí ya Un explosivo Un explosivo Hay otro poco por aquí Vale Esto no lo sabía Aquí he tenido suerte Y esto abre la puerta Ok Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Tengo que irme para arriba A la puerta que no podíamos abrir antes Esta misma Y ahora nos vamos a enfrentar al jefe Y bueno No sé si tendré los viales suficientes Pero bueno Vamos a ver qué enemigo tenemos Tengo cinco Debería devastar Pero bueno Espíritu de árbol ulcerado Hostia Vale, ya sé cuál es Vale, vale Mierda Me he perdido Me he perdido yo A tomar por culo O no Ah, sí, sí Vale Vale, vale, vale Vale, vale Bueno Al menos Recuperamos las Hay que recuperar runas Obviamente Pero bueno Me sale directamente aquí ya Me jodas que tocas otra vez esto Madre mía Ostras Qué combo he hecho ahí Semilla dorada Uh, no sé cuántas tengo Pero Esfera Esfera de colector de convalaria Nivel 2 Madre mía Bueno Después de Tres intentos Concretamente A la cuarta La vencida en este caso Vale Vamos a ver qué tenemos por aquí Raíz Mortuoria Vale Voy a ir un momento Al sitio de gracia de aquí De las catacumbas Uh, hablar con Melina A ver Cuidado Melina es la doncella Hay algo que me gustaría decir Mi propósito Me fue dado a mi Por mi madre Pero ahora Acto de mi propia Volución Yo he puesto mi corazón En el mundo Que yo tendría Enseguida De los diseños de mi madre No me permito A nadie De hablar mal De eso No incluso tú Vale Lo que quiero ver Es lo de las semillas doradas Vale No tengo O sea que Y no Ya no voy a poder subir Nivel O sea que bueno Ya lo recuperaremos No os preocupéis Vale Por lo que veo Al final la mazmorra Estaba aquí Entonces No he llegado realmente A donde yo Estaba Donde yo había Marcado Así que Pues te doy cuenta De que hay que subir Más para arriba Digamos Así que Realmente no sé Cómo hacerlo Yo tenía que verlo De alguna manera Pero En principio Yo no la veo O sea que La cosa sería Seguir por el puente Que por aquí ¿No? Vale Vale A fondo Claro Ya se has enterado Y yo también No 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 Tío Tío No Tengo 70 ¿Cuántas Estas tenía? ¿Cuántas runas? 78.000 He visto Ostras Pensaba que tenía tantas ¿Cómo pasó Por el centinela ese? Corre Vale Vale Ahí lo tenemos 82.000 Cuidado Así que Otra vez Estamos cerca Pensaba que tenía Muchas menos Ostras Nivel 13 Ya Bueno Las runas de héroe Y demás No sé Qué nivel será Pero Nivel 13 La primera que Adquirimos De ese nivel La piedra de forja 8 Ojo Ya sí que podemos Mejorar El Colmillo De sabueso El arma que tenemos O sea que A lo mejor Podemos mejorar Las dos armas Y sobre todo El colmillo Que esta ya Es nivel 8 Otro golem En este caso Bueno a lo mejor Hay más de uno Pero Bueno a lo mejor Vale 86.000 Voy a forjar nivel 7, vale Pues lo que voy a hacer es volver al sitio de gracia Porque ya creo que sí que tenemos para Tenemos, tenemos Son los 85.000 O sea que vamos al sitio de gracia Vamos a aprovechar y no comentar el error de antes En la mazmorra Y vamos a ver la destreza Bueno, sube otro estrés, madre mía Pero aquí voy a subir un poquito más de... Bueno, no No sé si salud o destreza realmente Venga, vamos a poner destreza 40 al menos Vale A ver si un poquito más tranquilo al menos No sé si estará el golem Vale, ahí está otra vez Tenemos otro de estos Vale Tenemos aquí otro arbolito de estos. Aquí tenemos semilla dorada, no sé si puedo ver en inventario cuántas semillas doradas tengo. Tres, vale si las puedo ver, tengo tres, me quedan dos. Tres, vale si las puedo ver. 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 Corre. Va a ser largo eh, esto. Tres, vale si las puedo ver. Tres, vale si las puedo ver. Tres, vale si las puedo ver. Y como evito eso tío, si congela todo el hielo. Joder, lo congela más todavía. Tres, vale si las puedo ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! Y nunca mejor dicho, ¡ojo! Madre... ¡Ostras! Corazón de dragón Hay un nuevo poder draconiano En la catedral de la comunión dragontina 100.000 runas Pues... Voy a volver Al sitio de gracia de aquí Para recuperar No para recuperar Sino para Utilizarlas Para usarlas Vamos a subir Un punto más de atributo Vamos a ver que subimos Otras tres de De ataque Un poquito más de salud Venga Vamos a cambiarlo un poquito Un poquito más de salud Bueno Por fin Madre mía Cuántos intentos habréis hecho Para Para matar a esa dragona Madre de Dios Vale Pues mi objetivo era ir para acá Al fondo O sea que Voy a continuar con eso Pongo que vaya al fondo Pero claro Me encontró de repente Con la dragona esta Con la niebla Y yo a partir de ahí De a poco veía mucho Bueno Hasta que ya se Disipaba la niebla en sí Pero Creo que tenemos una iglesia ¿No? O parece una de las iglesias Que hemos visto algunas veces ¿No? Voy a ver que hay por aquí Pero Esfera de miner De umbra piedra Nivel 3 Primera iglesia de Marica Uh Interesante Tenemos ahí entonces Es una lágrima ¿No? Entiendo Vamos a verlo Pero Lágrima sagrada Vale Pues creo que Solamente es una Para poder utilizarla ¿No? O sea que Vamos a Ah Podemos hablar con ella también O sea que Vamos a A hacer que hable A ver que no tienes que decir Ok En el mismo palabra de Maraca, ¡Hark, los guerreros, ¡Hark, mi señor Godfrey! ¡Nos vemos tus actos! ¡Guidanza que ha llevado a través de cada ordeo a la lugar que estábamos. Pon los gigantes en el sueño y confine la luz en la caja. Dejamos una nueva época comenzar. Una época que se desvanece con la vida. ¡Vale! La otra vez lo de hablar con Melina. El corcel. El corcel. Hasta luego. Hasta el final. Vale, vamos a mejorar esto. Y creo que es un buen momento para dejar aquí el gameplay. Aunque... Ya sé que a lo mejor no hemos avanzado tanto como a lo mejor yo podría esperar. Pero bueno, creo que para terminar lo de la dragón, o sea, para terminar el gameplay con matando a la dragón a esta y demás, pues creo que está bastante bien. Hemos avanzado un poquito al menos. Luego a ver si puedo ya encontrar los fragmentos de mapa que quedan por descubrir, y por activar en este caso para que podamos ya, bueno, ubicarnos un poquito más entre comillas. Aunque bueno, ya sabéis que aquí no hay... O sea, al entrar al mapa pues no hay mucho más. Así que hay iconos, miniconos en el mapa que bueno, sí que pueden indicar una cosa u otra. O sea, que... Digamos que tienen forma de algunas cosas que sí que podemos identificar un poquito mejor. Y que ya no nos dan ni idea de lo que es, pero que tampoco es que... Obviamente hay un camino claro, y obviamente por muchos caminos que se puedan descubrir, pues no sabemos cuál podría ser el principal o el secundario. Obviamente solo podemos guiarnos a través de los sitios de gracia, ¿no? Y en este caso, este sí que parece que es un sitio de gracia que nos indica el camino principal, porque hay algunos que no. Pero en este caso nos indica que tenemos que ir a donde nos... Bueno, donde nos llega la iluminación, digamos, ¿no? Que es la vía lumínica esta, ¿no? Como siempre hemos hecho. Bueno, siempre no. Lo hemos empezado a hacer en los últimos gameplays realmente, cuando nos estábamos acercando a la capital. Y desde entonces hasta ahora, ¿no? Hemos seguido lo que ha sido la vía, ¿no? O sea, lo que es el camino que nos indica aquí los sitios de gracia. O sea, que a partir de eso, ¿no? Realmente hemos estado siguiendo esto. El resto del tiempo, pues, ha sido todo cubrir por zonas y lo mazmorras y cosas varias, ¿no? Cosas alternativas, secundarias y demás, entre comillas. Así que, pues, obviamente, ya lo que es el camino principal, pues, sigue por ahí arriba, ¿no? Según nos indica. Así que, pues, eso ya lo continuaremos con el siguiente gameplay y a ver que... ¿Dónde puedo encontrar más fragmentos de mapa? Digamos, ¿no? Así que vamos a ver si siguiendo el camino nos encontramos alguno o hará que esperar un poco. O viene a otro sitio, digamos, ¿no? Así que, bueno. Pues ya voy a dejar el gameplay por aquí. Así que, espero que os haya gustado. Y si ha sido así, dejad un buen like. Suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya. Activad la campanita de notificaciones. De la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!